¿Qué tal los niños? Estupendos, mayores. Es alucinante. Los dos ya están en la universidad. ¿Qué te parece? ¿Y Mark? Eso se acabó. Oh. Lo siento mucho. Estoy bien. He vuelto a ser yo. Con mi trabajo. Todo es... Eso es bueno. Lo es. En serio. Estoy sola. ¡Por fin! Momentos emocionantes. Sí, estoy viviendo la vida de Alan Brandt. Solo que... Es muy solitario. Tan libre. Eli. Tú no has venido hasta aquí solo para charlar un rato.